Ya estamos de vuelta, continuamos en Aragón en Abierto y regresamos de nuevo a Pina para seguir pendientes del concurso en el que los jóvenes recortadores se juegan ganar, pero también se juegan el tipo. Nuestra compañera Jennifer sigue allí. Muy buenas tardes, seguimos disfrutando de este espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Pina de Ebro y en este momento está en la plaza el segundo toro de la tarde y compitiendo en este momento el equipo participante de recortadores de Castilla-La Mancha. Y ahí está ese precioso recorte que acaba de hacer este chico que tenemos ahora mismo en el ruedo. Y yo he decidido que quería conocer un poquito más sobre todo la vestimenta que llevan esta tarde los recortadores aquí y estoy con Eloy, Eloy es de Montalbán, el recortador también, el equipo de Aragón esta tarde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí lo que más me está llamando la atención es vuestro traje que lleváis hoy. Sí, yo voy, es un traje típico de Madrid y nada, ya ves, se dice que es un traje goyesco y nada, como ves. Sí, veis el fajín, el pantalón. Medias, fajín, corbatín y chaleco. ¿Y es cómodo para realizar este tipo de suertes? Sí, bueno, yo antes de salir siempre me quito el chaleco, no es por nada, sino porque también es caro y si se rompe luego hay que pagarlo, ¿sabes? Claro, hay que ir a más concursos y uno tiene que ir a más sitios a recortar. Claro, claro. ¿Cómo estás viendo los novillos de esta tarde? Bueno, pues yo, antes lo has dicho mal, he salido con Valencia porque faltaba uno. Sí, he dicho yo Teruel, pero es verdad que todo se pareció con Valencia. Sí, Teruel, pero se ha salido con Valencia. Y el nuestro ha salido bastante bueno, este no me está gustando mucho, pero bueno. ¿Y los recortadores cómo los ves? Los recortadores bastante bien, hay bastante nivel aquí. ¿Hay buena relación luego a la hora de...? Sí, siempre, y en la plaza más. Aunque fuera no sea muy cercana, pero la plaza a tope. Hay que echarse una mano, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Siempre, siempre. Porque el toro es el toro. El toro es el toro. Él sí que no tiene amigos. En este caso estamos hablando de novillos utreros de la ganadería de hermanos Ozcoz. Y vemos incluso cómo se preparan antes de salir algunos de los compañeros. Y vemos que además parece bastante bravo este novillo que tenemos aquí. Y yo quiero saber si la gente que está aquí detrás... Señoras, buenas tardes.